Vienes a decirme lo que en realidad sientes Yo creo que ya es muy tarde Y ahora Y otra vez Javier Guevara El poderoso Azteca ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que causaste en mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdiendo en algún término El dolor se me hizo eterno Y hoy resulta que tú Ahora Ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mi Ahora Después que te lloraba río Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Tony Records Tony Records Tony Records En Nueva Jersey En Nueva Jersey En Nueva Jersey En Nueva Jersey Guevara Production Guevara Production Guevara Production Con el que representa Que te representa ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada después de todo el dolor que causaste en mi corazón? Yo quise hasta morir después de tu partida y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor No es que sin ti me perdí en el avión invierno, el dolor se me hizo temer Y resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas, ahora que no queda nada, te mueres de amor por mí Ahora, después que te llora barrios, después de lo que yo he sufrido, ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video